Buenos días, bienvenidos a Agua y Boca, hoy vamos a presentar el risotto de zucchini o calabacines. Para preparar esta receta necesitamos el arroz baldo o el arroz carnaroli, estos ya se consiguen en Colombia en algunos supermercados, yo los he visto. Este es un plato que se puede usar como cena o almuerzo, un plato completo donde ya tenemos carbohidratos, proteínas, verduras y grasas. Entonces los invito, comencemos. El primer paso sería una cebolla, esta la cortamos en cuadritos chiquitos. Con un poquito de aceite, unas dos cucharaditas de aceite, metemos a sonreír nuestra cebolla a fuego medio, que no se nos queme, necesitamos realmente que se vuelva un poquito transparente. Mientras estamos donando la cebolla, rallamos su zucchini con la parte gruesa del rallador, no con esta chiquita, porque si no nos va a quedar muy, muy pequeño. Cuando ya nuestra cebolla doró, o sea que más o menos está transparentica, metemos el arroz a tostado. Cuando el arroz ya tostó, que vemos que ha cambiado un poquito de color, digamos que está blanco al interno, pero por fuera está transparentico, bañamos con el vino blanco. Y dejamos que el alcohol, el vino evapúe. El risotto no se mueve ya casi más, o sea, lo dejamos cocinar así, quietico. No se va mezclando, sino más de pronto cuando echemos la calabacina, o sea, olemos. Y cuando ya estamos oliendo, sentimos que no sale alcohol del arroz, empezamos a echar el caldo. El caldo debe estar caliente, para que no nos firme la cocción del arroz. Ahora viene la parte más sencilla del risotto, y es dejarlo cocinar, y poco a poco echamos caldo. El caldo está caliente, es caldo de verdura, que lo va cubriendo. Dejamos evaporar el caldo, y después volvemos a echar otro poquito de caldo, hasta que el risotto esté prácticamente cocinado. A mitad cocción, vamos a echar nuestros calabacinos. A mitad cocción, cuando vemos ya que el arroz está comenzando a parecer transparente, o sea, cocinado. Cuando es el arroz blanco blanco, con el centro como teníamos al inicio, metemos nuestros calabacines y removemos. Volvemos a aclarar. Acordémonos que el calabacín va a botar un poquito de agua, y es la que le va a dar el sabor del calabacín al risotto. Y volvemos, y volvemos a bañar con caldo hasta cubrir. Dejamos evaporada y cubrimos, y así seguimos hasta que el arroz esté cocinado o al dente. Al dente es que al cordero se siente un poquito duro al interno, no completamente. Entonces probamos nuestro risotto. El arroz ya cocinó, metemos unas hojitas de menta cortadas a mano, en pedacitos pequeños, para darle un sabor un poquito diferente fuera de la expectativa. Revolvemos y procedemos a mantecar. O sea, echamos la mantequilla, que es la que le va a dar la cremosidad al risotto, y el parmesano. Y mezclamos, para que esto se derrita, y le den la cremosidad característica del risotto. Añadimos también un poquito de pimienta. Y al final, cuando el parmillano y la mantequilla ya se hayan derretido, volvemos a probar. Y miramos como estamos de sal. Yo sinceramente no le metería sal, pero eso es al gusto. Ya el caldo tiene sal, el parmillano también. Bueno, ya tenemos el risotto listo, entonces procedemos. Vamos a emplatar. Listo. Damos cualquier golpecito debajo del plato, para que se distribuya bien el risotto. Y estamos listos. Los pedacitos que nos caen por fuera, se limpian para la presentación del plato. Y aquí está nuestro risotto de calabacines. Espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, síganos en nuestro canal de YouTube y suscribiéndose en la campanita que aparece abajo. Pueden también seguirnos en nuestra página www.amorboca.com y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Si quieren conocer recetas a que no hemos publicado, escríbanos. Nosotros trataremos de responderles lo antes posible. Gracias por acompañarnos. ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!